Bueno señores son las 7.54 ya estamos en Telus listos para una producción más El día de hoy toca unos vuelos de FPV de estos tres edificios de Telus Entonces creo que vamos a empezar por acá donde está la cancha En un rato va a venir Juanca y él nos va a contar un poquito más de cómo va a estar esta onda Buenos días señores estamos en una producción en Telus zona 10 Estamos haciendo un vídeo muy interesante, un vídeo único porque es un vídeo FPV con drones FPV Vamos a hacer un recorrido en los tres edificios de Telus con los drones Y esperamos poderle dar a la audiencia una perspectiva única de lo que estos call center son Porque son increíbles pero con el drone creo que se van a ver más chileros Así que arranca este vlog ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aunque Gaby no lo ponga cuando le dice Aquí de 8 a 9 vamos a hacer esta área pero vean ¡Oh my goodness! Tienes muy bien, vamos a ir atrás! Vamos! Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Bueno pues señores terminamos un vlog más aquí FPV La verdad que fue un éxito Si usted necesita un video de FPV con drones FPV de su empresa, de su fábrica Aquí está Chapin Films Así que aquí termino un vlog más de Chapin Films Chao, chao ¡Vamos!